Y por fin, después de unos partidos muy interesantes de cuartos de final, tenemos las semifinales señores, donde Monterrey se enfrentará contra Morelia y Tigres contra el América. Sin duda alguna, estos serán duelos espectaculares, y nos tienen a todos con la expectativa de saber si tendremos la final regia que todos esperamos. También, con estos partidos de semifinal, nosotros los amantes de las quinielas podemos ganar una muy buena marmaja. Por lo que aquí, en Cash and Gold, te invitamos a participar en la quiniela de la semifinal de nuestros amigos de Pequeen.net, donde por 100 pesos te puedes registrar en su quiniela de la semifinal de la Liga MX, que tiene una bolsa garantizada de 10 mil pesos. Así que si creas tener los pronósticos correctos, te dejamos el link en la descripción y en los comentarios, y podrías ganar mucho dinero. Y pues vámonos con los pronósticos de los partidos de ida de la semifinal. Comenzamos con el partido entre el América enfrentando a Tigres. Sin duda alguna, este será un gran espectáculo, ya que veremos un gran duelo en todos los aspectos. El Tuca contra Piogo, Nahuel contra Marchesin, Guignac contra Uribe Peralta, la torta de tamal contra la carne asada. La verdad, América dejó mucho que desear en sus partidos contra Cruz Azul. Esto lo digo porque simplemente no logró meter gol. Como dato, el América ha marcado 4 goles en sus últimos 9 partidos. En sí, el América se defiende bien, y tienen plantel para competir. Saben jugar de forma estratégica en una liguilla. Pero la verdad, si el Piojo Herrera planea salir con la misma estrategia de encerrarse contra Tigres como lo hizo contra la máquina, creo que se llevará una muy mala sorpresa. Ya que del otro lado, tenemos a Tigres con uno de los mejores planteles de la liga mexicana. Y esa defensa americanista se tendrá que enfrentar con un Guignac que en liguilla siempre encuentra la forma de hacerle daño al rival. En 22 partidos disputados en la fiesta grande, Guignac ha metido 17 goles. Por lo que el América tendrá que salir a buscar el gol a como dé lugar. De Tigres, lo más seguro es que sigan con la misma estrategia, jugando ofensivamente sin regalarle mucho al rival. Tigres, sabiendo que cerrará el partido de vuelta en su casa, jugará de forma más mesurada. Será un partido de ir y venir, eso sí. Pero lo que espero de este partido es que tengamos un empate con goles. Tigres será el que marque la pauta en este partido de ida. Ya en el de vuelta, será otra historia. Y ahora nos vamos con el pronóstico del partido entre Morelia y Monterrey. Después de ver lo que el Monterrey hizo contra el Atlas, no quiero ver qué hará contra Morelia. Monterrey, como pudimos ver, está jugando muy pero muy bien. Es un equipo que tiene llegada, sabe distribuir el balón, los jugadores se tienen confianza al disparar al arco rival. Esto lo hace un equipo muy pero muy peligroso. Ya vimos que Monterrey no se va a andar con esas cosas de buscar pasar con un empate en la siguiente fase. Monterrey lo que busca es meter goles a como dé lugar para volver a casa y hacer más goles. Así de fácil. Morelia del otro lado supo venir de atrás. Le dio una muy buena batalla al Toluca y pasó a la semifinal. Pero simplemente aquí les tocó bailar con la más fea. Monterrey no es un rival al cual le puedas remontar fácil. Si hacerles un gol es difícil, ahora imagínate remontarles. Como dato, en la fase regular, Monterrey y Morelia se enfrentaron a jornada 1 y empataron sin goles. Lo cual no creo que se repita para este partido de ida. Monterrey buscará terminar con su rival desde el primer partido para regresar a casa y demostrarnos por qué es el favorito para levantar un título en esta temporada. Así que la victoria se la doy al Monterrey. Y pues bueno amigos, estos fueron nuestros pronósticos de los partidos de ida de la semifinal de la Liga MX. Y de nuevo te invitamos a participar en la quiniela de la semifinal. Por 100 pesos te registras, escoge los resultados de los partidos y si ganas te llevas una parte de la bolsa de 10 mil pesotes. Así de fácil, así de sencillo. Así que te dejamos el link en la descripción y en los comentarios y podrías ganar mucho dinero. No olvides suscribirte al canal y darle manita arriba para más pronósticos de la Liga MX. Hasta la próxima.